Tan silenciosos mis pasos que son ruidosos Tan alto el cielo que parece un pozo Tan ambicioso que no quiero nada Tan suicida que la vida me agrada El olvidado amanecer de la historia humana Jaula que solo en libertad emana Hiperespacio, esa inimaginable región Que no era ni espacio, ni tiempo, ni luna, ni sol Ni materia, ni energía, ni algo, ni nada Intervalo, instantes de tiempo, escudo y espada Repulsión gravitatoria, peso cero Un pequeño islote en un océano de acero Tan silenciosos mis pasos que son ruidosos Tan alto el cielo que parece un pozo Tan ambicioso que no quiero nada Tan suicida que la vida me agrada Tan silenciosos mis pasos que son ruidosos Tan alto el cielo que parece un pozo Tan ambicioso que no quiero nada Tan suicida que la vida me agrada El mundo arde, muere poco a poco Porque todo lo creativo en un pozo Ahora es una montaña que toca el cielo que lloro Tengo entero el corazón aunque lo creía en trozos Solo a la vida me puedo ver rezando Solo el peregrino enferma, solo él puede estar curado Siempre voy pero nunca me veo llegando Presagios de bloque a bloque en el vado Tan silenciosos mis pasos que son ruidosos Tan alto el cielo que parece un pozo Tan ambicioso que no quiero nada Tan suicida que la vida me agrada Tan silenciosos mis pasos que son ruidosos Altares, indivinidades, la bondad entre las peores maldades Cuantos se quedaron por el camino entre estas tempestades Calentándome con una vela, iluminándome con una hoguera Querellas, escaleras directas, azoteas con estrellas Lugares que voy dejando atrás mientras pulo diamantes En el mundo la gran mayoría nace en balde Ingenio y valor, belleza y horror Amor y calor, felicidad y terror Tan silenciosos mis pasos que son ruidosos Tan alto el cielo que parece un pozo Tan ambicioso que no quiero nada